Fue el peluquero estrella de los años 90, pero una serie de delitos fiscales lo llevaron a ser condenado a dos años de prisión en suspenso. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos el auge y la caída de Roberto Giordano. No hay forma más sencilla de hacer trading que con los amigos de IQ Option. Si sube y operaste que aumentaba, ganaste. Si baja el precio y operaste que caía, también ganás. Así de sencillo es hacer trading con IQ Option. Registrate con nuestro link que está en la descripción y obtené una devolución de hasta el 60% depositando 100 dólares. Los años dorados. Roberto Giordano fue una de las celebridades más importantes durante la década menemista y los primeros años del nuevo milenio. Dueño de una cadena de peluquerías, el estilista organizaba grandes desfiles con invitados de lujo. Y las modelos más reconocidas se peleaban por cerrar la pasarela junto a él al ritmo del clásico de los 80, Gloria. Para las chicas y los chicos, un espacio pensado para ellos. R.G. Ander, no para Roberto. Con cuatro salones más en Chile, 15 en Argentina, Colombia, Perú y Uruguay. ¡Fuerte el aplauso para Roberto Giordano! ¡Felicitaciones, Roberto! ¡Felicitaciones, Roberto! Siguen llegando modelos para esta presentación de R.G. Ander, con un Roberto Giordano que no para. Hinchas fanáticos de Boca Juniors, el peruquero era una figura repetida en los programas del espectáculo. Su mítica frase, no me peguen, soy Giordano, quedó en la memoria colectiva de millones de argentinos. Dicha sentencia fue pronunciada ya por el año 95 en las inmediaciones del Estadio Monumental, en un intento de evitar ser agredido por la hinchada de River. Y eso de no me peguen, soy Giordano, ¿cuándo fue que te pegaron? Bueno, pero fue me pegaron, me mataron, casi fue. Mirá, salíamos al estadio, era un partido 0 a 0, y mis hijos con la bandera de Boca salimos al final, por la General Belgrano, por la platea, el esplayón grande de River, y salen ellos y vienen unos chicos a pegarle a matarlos. Y le golpe, 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 golpe. Chicos, corran, chicos. No, no, por favor no me lo maten a mis hijos. Pero agarré, me puse adelante y me bajaron a mí, te digo, trompada y golpe. Y esta pierna me la hicieron nueva, estuve dos años sin caminar. Te digo, desde acá hasta acá, tengo la cicatriz más, te digo, más importante de mi vida. Ay, qué horror. No, no se puede ir al partido con tus hijos y que te pase esto. No, nunca más. Es una cosa... Voy a Boca, que tengo mi palco, pero he ido a ver a Boca con peluca. Pero es una cosa que no se puede creer. Con peluca, con peluca. Y sí. Camuflado, de visitante. Y con barba y con bigote, anteojos. No, camuflado, bigote, camuflado. No, no, no. Impresionante. Y ese no me pego a Jordano, gracias a que uno dice, no me mates. Es Jordano, no mates, no mates. Si no, te mataba. Me mataba, me mataba. Un desconocido, hoy no tendría, hoy trabajando en la peluca. La verdad que es triste, ¿no? Porque... Otro de sus flupas más recordados son su intento por hablar francés o aquella pregunta sobre el oxígeno y los autos. Es cierto en que sabes muchos idiomas. Bueno, eh... ¿Con cuántos idiomas sabes? Sí, sé los dos necesarios. ¿Inglés, español? ¿Qué? ¿Inglés? Un poco de inglés y francés. Francés, perfecto. ¿Cómo se va, Messier? ¿Se va bien? El vecino Jordano, acoté aquí. Muy bien, eh. Para ti. Super. ¿Puedes mostrar? ¿Mostré? ¿El filé? El filé. Ah, miren, qué lindo. Es un filé elaborado que para nosotros le decimos el matambre. La Argentina dice un matambre, el filé. Hola, eh. Bueno, eh, como estamos compartiendo esta charla dos, quiero decirles que cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que había falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como dijiste vos, que tiene más de 120 años, que le quita oxígeno? La caída. A lo largo de las últimas décadas, el peruquero más famoso del país tuvo varias causas por falta de pago de aportes previsionales, deudas y en cubrir propiedades utilizando testaferros. En el 2002, la policía allanó los 16 locales del estilista por no pagar los aportes jubilatorios a sus empleados. Cuatro años después, fue procesado por evasión tributaria y previsional. Un año más tarde, la AFIP clausuró uno de sus locales por no emitir facturas, y al mismo tiempo debió indemnizar a una de sus empleadas, quien estaba trabajando de forma irregular. En el 2010, la justicia comercial decretó su quiebra y la prohibición para salir del país por una deuda de 2 millones y medio de dólares. Decretan la quiebra de Roberto Giordano y además le prohíben salir del país. La justicia comercial ordenó en el día de hoy finalmente cerrar sus cuentas y además inhibir todos sus bienes. Esto incluye además una prohibición para que salga de la República Argentina. El 17 de marzo deberá presentarse ante una jueza. Esta noticia se conoció hoy, pero fue decretada el 23 de diciembre por la jueza en lo comercial, Julia Villanueva. Roberto Giordano deberá presentarse en la justicia el 17 de marzo para dar explicaciones en relación a esta quiebra decretada. Cuatro años más tarde tuvo una condena a dos años de prisión insuspenso por falta de pago de aportes jubilatorios. En el 2020, la justicia lo procesó y embargó por crear sociedades para no pagar impuestos. La noticia también del día es el procesamiento de Roberto Giordano que viene complicado hace mucho tiempo con la ley, muchos años con problemas económicos, pero ahora finalmente la justicia, además del procesado, está embargado. Diego Amarantes, el juez penal económico que embargó y procesó a Roberto Giordano y además le prohibió salir del país. Es una causa que tiene, que data del año 2014, nos acaba de llegar la información porque esto acaba de salir, acaba de suceder. Es una denuncia penal que le realizó la AFIP por evasión fiscal y ahora el juez lo procesa, lo embarga por una suma millonaria y le prohíbe salir del país. Finalmente, el día miércoles de la semana pasada, fue condenado a tres años de prisión insuspenso por insolvencia fiscal y quiebra fraudulenta por haber utilizado sociedades fantasmas manejadas por conocidos con la finalidad de ocultar 17 propiedades, es decir, usó testaferros. Bueno, y él decía que estaba quebrado, que no tenía un mango, pero al final parece que algo tenía condenado. Algo vale entería, algo y mucho más, porque después de seis años de una gran investigación, se determinó que Roberto Giordano, en realidad él mismo, se declara culpable de ocultarle bienes a la justicia, sí, y pactó un juicio abreviado. A ver, se los voy a llevar para que ustedes entiendan, le voy a pedir a Diego que me ayude. Estamos hablando de que el peluquero le dijo a la AFIP, después de seis años, que él no tenía absolutamente nada. En el medio, creó Empresa en Fantasmas, se puso testaferros. ¿Por qué? Porque tenía 17 propiedades. Estas 17 propiedades lo que hizo fue repartirla entre algunos comerciantes que estaban bien económicamente, otros peluqueros. Pero la justicia decía, claro, la justicia. En la actualidad vive en Uruguay, totalmente alejado de los flashes mediáticos. El peluquero se comunicó con la nación y en una entrevista le dio su parecer respecto al fallo de la justicia. ¿Cómo le afecta económicamente la decisión judicial? La salud es lo más importante. Yo lo que necesito ahora es que me den bien los estudios de los resultados en Argentina, porque la médica que me atiende acá me manda para allá. Pero estoy muy bien con mi hijo que vive acá. Él trabaja muy bien y estoy con él en su casa. Y voy a pensar siempre que la página hay que dar la vuelta. Yo ya lo hice. Lo económico va y viene. Aparte, todas las propiedades las había comprado hace 30 años. Hace 30 años. La Argentina va 30 años para atrás. Es normal. Yo tenía 500 empleados. Hice un emporio y ahora di vuelta a la página. Dice que lo más importante es la salud, que la plata va y viene, pero fue juzgado por manejo fraudulento de sus bienes. No, no, no. Eso hay que hablarlo con mis abogados. Yo no voy a hacer ninguna referencia al pasado. Yo di vuelta a la página. El que se sintió afectado es su problema. El tema legal lo manejan ellos. Yo solo hablo del tema salud. Y que para mí lo más importante es que di vuelta a la página. Y que soy argentino y amo a la Argentina. Y quiero que a mi ley le vaya bien. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle clic a la campanita de notificaciones.